Marcelo Medoya Cerveza negra estás tomando picaflor Con tus amigos millonarios picaflor Cerveza negra estás tomando picaflor Con tus amigos millonarios picaflor Yo como soy tan pobrecito picaflor Chicha mejor hasta fumarme picaflor Yo como soy tan pobrecito picaflor Chicha mejor hasta fumarme picaflor Allá me voy a me retiro picaflor Allá por aquel triste camino picaflor Allá me voy a me retiro picaflor Allá por aquel triste camino picaflor Allá se habrá sido mi suerte picaflor Ay de no ser correspondido picaflor Allá se habrá sido mi suerte picaflor Ay de no ser correspondido picaflor Música Marcelo Medoya Ay yo te dije no me quieras picaflor Ay porque siempre has de sufrir Ay picaflor Ay yo te dije no me quieras picaflor Ay porque siempre has de sufrir Ay picaflor Ay tarde llegaste a mi vida picaflor Y yo no te puedo querer Ay picaflor Ay picaflor Ay yo no te puedo querer Ay picaflor Música Cerveza negra estás tomando picaflor Con tus amigos millonarios picaflor Con tus amigos millonarios picaflor Yo como soy tan pobrecito picaflor Chicha mejor hasta chumarme picaflor Yo como soy tan pobrecito picaflor Chicha mejor hasta chumarme picaflor Música Allá me voy a me retiro picaflor Ay por aquel triste camino picaflor Allá me voy a me retiro picaflor Ay por aquel triste camino picaflor Allá se ha sido mi destino picaflor El de no ser correspondido picaflor Ay picaflor Ay por aquel triste camino picaflor Allá se ha sido mi destino picaflor El de no ser correspondido picaflor Música 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 Música